de la ciudad de Bogotá. Hay un aumento en la compra de bicicletas, de patinetas eléctricas, de motos eléctricas y en el caso de los vehículos hay también un auge en la venta de carros eléctricos o híbridos, es decir, que funcionan con combustible pero también con electricidad. Este es nuestro tema hoy en Sala de Prensa para tratar también de entender qué viene y hacia dónde vamos. Por eso hemos invitado al profesor José Stalin Rojas, el exdirector del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional en Bogotá. Profesor Stalin, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches Juanita, encantado de estar acá. Gracias. Me alegra que esté con nosotros para hacer este análisis. También nos acompaña David Bermúdez, él es director comercial de Mejor en Bici. Bienvenido también. ¿Cómo está? Juanita, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. A usted, a los dos por estar con nosotros para hablar de este importante tema. Vamos primero entonces al problema o uno podría decir mejor a los retos, al reto que se tiene en medio de todo esto y qué opinión les genera la movilidad. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, que se han tomado nuevas medidas también a partir de todos estos frentes de obra que se han venido abriendo, profesor Stalin. Bueno, obviamente la pandemia movió el tablero de lo que se tenía planeado para la parte de movilidad. Los porcentajes de gente que se transportaba a pie, se transportaba utilizando bicicleta, se transportaba utilizando automóvil, transporte público, bicicleta, digamos, cambiaron, cambiaron de cierta forma, movieron el tablero. Antes de pandemia había afortunadamente unas tendencias a que la gente utilizara, por ejemplo, más bicicleta, un porcentaje de gente utilizaba autos y había un porcentaje de gente utilizando transporte público. Desafortunadamente, después de la pandemia, salió un poco de gente a otros modos de transporte. Digamos que desafortunadamente se fueron al auto particular, las ventas de carros usados y carros nuevos empiezan a crecer. También desafortunadamente se fueron a la moto, pero también afortunadamente se fueron a la bici. En la bici, afortunadamente hubo un crecimiento muy bueno, muy bueno. Por supuesto, falta mejorar la percepción de seguridad. Sí, y es que lo que se analiza también en Bogotá es que hay usuarios para todo, ¿no? Ahí están en el carro particular, en el transporte público, está la bicicleta, está también el transporte informal. Mejor dicho, hay muchas opciones, pero ¿qué opinión tiene David de la movilidad en la ciudad? Bueno, este último año que sucedió nos ha dejado un aprendizaje muy grande respecto a la movilidad sostenible. Puesto que todas las modificaciones en la malla vial nos están haciendo perder bastante tiempo en los tráficos. Recordemos que Bogotá en el 2019-2020 era la tercera ciudad en América Latina con peor tráfico en el mundo. Entonces recordemos también la importancia que empiezan a jugar después de pandemia los vehículos alternativos. En este caso, bicicleta, scooter, patines, porque no simplemente son estos dos medios, y también la movilidad activa, que son trayectos a pie. La ciudad se preparó muy bien con 532 kilómetros de ciclorruta y esto pues obviamente obedece a un cambio positivo en el desarrollo de la movilidad. Este año, por su parte, pues lo hemos vivido con nuestra acción de trabajo. Bogotá se está enfrentando a un caos vehicular un poco más complejo precisamente porque retiran las flotas de SITP provisional. Y esto hace volcar a muchos usuarios a tomar de nuevo Transmilenio, congestionando mucho más el sistema. Y muchos otros empiezan a ver la movilidad alternativa como una solución a los problemas de movilidad principalmente. Claro, y en medio de todo esto, digamos que se comienzan entonces también este año a aplicar algunas medidas. Son muchas las que funcionan en distintos territorios, pero por ejemplo está una de las más polémicas incluso el pico y placa todo el día en Bogotá. Y me gustaría que después de dar como este panorama de lo que se vive en la ciudad, ¿cómo entienden ustedes esta medida y qué tan efectiva puede llegar a ser, profesor Stanley? Bueno, como bien acabas de decir, es un conjunto de medidas y ese conjunto de medidas lo que se pretende es tener un efecto sinérgico. La suma de esas medidas debe impactar teóricamente en la movilidad, pero una medida por sí sola, la polémica pico y placa, por sí sola no nos va a solucionar el problema de movilidad. Considero, y es una opinión personal, que ese conjunto de medidas van a ser insuficientes ante la cantidad de factores que van a promover la congestión. ¿Qué cantidad de factores? Entonces, obviamente las obras, la deficiencia del componente zonal del SITP, es decir, las bocetas azules y naranjas, también el tema de cultura ciudadana y la escasez de opciones para que la gente se mueva a lo largo de la ciudad. O sea, eso va a, digamos, a sobrellevar, va a estar con una mayor que este conjunto de medidas. Espero equivocarme, pero digamos que estos son factores objetivos. Obviamente la bicicleta me parece perfecto, perdón ahí, me parece perfecto como una solución para que la gente se vuelque a la bicicleta, pero hay unos factores que a veces nos retrasan esa intención. Sí, y David, para usted, ¿qué tal es esta medida? ¿Este pico y placa todo el día en la ciudad funciona? Pues, es que el tema no es poner tanto medidas, sino una pedagogía. Nosotros estamos faltos de una cultura y un desarrollo solidario. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las calles están llenas de vehículos con una sola persona transitándolos. ¿Por qué? Primero, porque no tenemos la costumbre de compartir nuestros vehículos y ser solidarios en el llamado al carro compartido, por ejemplo. Y segundo, pues está un tema importante que ahorita estamos en un pico de pandemia. Y si queremos reducir las tasas de contagio, entonces el carro compartido también empieza a perder cierto beneficio, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de tres personas adicional al conductor que están yendo hacia un mismo destino, pero sin saber si en algún momento a esas personas están contagiadas. Lo mismo empieza a pasar en el transporte público. Se empiezan a generar muchas más aglomeraciones y demás. Y esto está causando un estrés al sistema y asimismo al sistema de salud. Por eso creo que una de las medidas más importantes no es simplemente poner un pico y placa todo el día, sino es empezar a generar una cultura ciudadana. Pues ya se empezó a vivir un poquito con los kilómetros de ciclo que se crearon, pero en términos de que las personas empiecen a movilizarse de manera consciente en un vehículo unipersonal. Más que todo en bicicleta y en scooter, por ejemplo. Sin duda. Y eso, David, que usted está mencionando me parece trascendental. Es todo este movimiento de la cultura ciudadana, de lo que tenemos que pensar, no solamente, digamos, a nivel local, digamos, de una ciudad, sino también a nivel global, en medio de una emergencia también climática que estamos viviendo. Y usted ya lo decía, no tenemos la costumbre de compartir el carro. Y ahí me gustaría también preguntarle al profesor Stalin, usted que conoce, usted ha hecho análisis, constantemente está haciendo, digamos, evaluaciones, tiene los datos, tiene las cifras. ¿Qué se puede esperar, digamos, cuando se toman este tipo de medidas en Bogotá? Digamos, cuando se generan estas polémicas y no se está haciendo, lo que dice David, que es también un poco generar toda esta conciencia en los ciudadanos. Es que no es porque sí, tampoco que se toman esas medidas. Correcto. Como bien lo mencionaba David, y tú lo ratificabas, nos ha faltado cultura ciudadana. Se ha perdido una gran oportunidad, y voy a ser un poco duro en mis apreciaciones sobre ese tema. En las últimas tres administraciones se ha ido enterrando el tema de cultura ciudadana. En la administración pasada hicimos un entierro de tercera. Aquí vamos a tener un entierro de quinta categoría de la cultura ciudadana. Desafortunadamente, eso que estaba tan claro en el plan de gobierno, que no hay que echarle la culpa solamente a Claudia López, sino a las últimas dos administraciones, se ha desaprovecado, se ha desaprovecado gente. Por ejemplo, Henry Murraín, que fue director de Corpo Milicionarios, tenía todo un cuento muy interesante, estaba ahí en la Secretaría de Cultura, pero no se ha podido incorporar todo ese tema de cultura ciudadana. No recuerdo quién dijo, las crisis son para aprovecharlas y aprovechar una oportunidad. En estas crisis que hemos tenido, la pandemia, de la crisis financiera, de los colados, eran oportunidades perdidas para crear comportamientos y convencimientos, como lo decía David, de que la gente tiene que concientizarse de que está bien nosotros, y está también mejor los otros. Esa parte es lo que se ha perdido en estas últimas tres administraciones. Desafortunadamente, y eso repito lo duro, vamos a tener un entierro de quinta categoría en cultura. Es ese pegamento que nos hace falta para que estas medidas funcionen. Sí, es muy lamentable. Incluso en medio de todo eso, hay quienes sí lo entienden, quienes sí saben que movilizarse de otras formas más sostenibles es beneficioso para todos, para el planeta. Y entonces es aquí donde surge ese auge de estas medidas alternativas de movilidad. Y por ejemplo, David, hay un aumento en la venta de las bicicletas que han podido detectar ustedes. ¿Más gente se moviliza así? Sí, digamos que desde la pandemia hacia acá, la venta de vehículos alternativos ha crecido considerablemente, de hecho de una forma exponencial. Así mismo, recordemos lo que decía también el profesor, frente a la capacidad que tiene la gente de transformarse a este tipo de vehículos. Primero porque se empieza a generar, obviamente, el crecimiento de venta de los vehículos, pero también el incremento de precios de los mismos. Y en todo el sector es lo mismo. Entonces, tú ya no puedes conseguir los repuestos de las bicicletas al mismo costo que los conseguías en algún momento porque sí triplicó el costo, ¿verdad? Entonces, todos los factores empiezan a jugar un tema bien importante. Pero hay algo que es importantísimo aclarar y es el tema de factor tiempo. Con la bicicleta o con la scooter, tú estás ganando un tiempo considerable en los trayectos. Y creo que ese es un tema que es muy importante entrar a discutir en algún instante de la conversación. Claro, profesor. De pronto usted también nos puede dar unas luces sobre esto y hablemos un poco de este fenómeno creciente del uso de bicicletas y de otros medios alternativos. Correcto. Digamos, para que la gente utilice bicicleta, obviamente hay unos beneficios de salud. Fantástico. También hay unos beneficios de desplazamientos que afortunadamente se tiende a llegar más rápido que si uno tomara un auto particular como tal. Hay beneficios en ese sentido. Pero desafortunadamente los lunares, para que la gente siga subiéndose en la bicicleta, pues es la percepción de inseguridad, también la conectividad, la intermodalidad. Y me refiero a la percepción de inseguridad, ya todos sabemos lo que estamos sufriendo. Pero la conectividad se refiere a que un usuario de bicicleta pueda irse sin bajarse la bicicleta del sur a norte, de oriente a occidente. Pero también la intermodalidad es que el usuario de bicicleta pueda ir, y ya hay estaciones, por supuesto, dejar la bicicleta en una estación, subirse en el sistema de transporte público y de regreso bajarse el sistema de transporte público y regresarse en bicicleta. Es necesario entonces fortalecer eso. Obviamente hay indicadores tranquilos que no se quedan relativamente bien en términos de ciudades amables para la bicicleta, pero también hay otros indicadores que sí nos califican muy bien. Sí, eso me parece importante. Y ya que lo estamos hablando y estamos poniendo ejemplos y demás, me gustaría, David, por ejemplo, que usted nos contara cómo se moviliza usted, cómo lo hace y desde hace cuánto, y por qué. ¿Por qué decidió cambiar? Bueno, es importante también analizar las dinámicas de vida de las personas. Antes yo me movilizaba en motocicleta. Hace mucho tiempo, cuando empiezo acá en Mejor en Bici, a desarrollar toda la estrategia de movilidad, precisamente fue por cuestiones de tiempo que transformo esa visión, porque me daba cuenta que estaba perdiendo 30, 40, 45 minutos de mi desplazamiento y empiezo a tomar vehículos alternativos, en este caso bicicleta y scooter. Algunos de nuestros colaboradores, bueno, todos nuestros colaboradores, de hecho, de Mejor en Bici, se mueven en bicicleta y es lo que hacemos, impartir ante diferentes organismos, empresas, Estado y demás, el uso de la bicicleta como un elemento prioritario para movilizarse. No solamente en términos de la movilidad sostenible, que llevamos 10 años haciéndolo, por el planeta, por el cambio climático y demás, sino porque nos damos cuenta de la importancia del tiempo en la vida de las personas. Entonces, me movilizo en bicicleta y es un momento que, hasta el día de hoy, creo que agradezco mucho haberme convertido a este tipo de transporte, porque mi tiempo ha disminuido bastante la parte física, también mejora bastante en cuanto a rendimiento cardiovascular, estrés es muy bajo, mínimo y cuando regreso, llego a mis jornadas laborales, pues vengo totalmente activo y eso me ha permitido generar una sinergia mucho más rápida con mi desarrollo profesional. Sin duda. Y menos de 30 minutos, ahorrándose más o menos unos 30, 40 minutos en comparación a la moto. Profesor Stalin, ¿cómo se moviliza usted y por qué? Ah, bueno, muy bien. Bueno, hay que mencionar que soy un cincuentón y voy a dar un poco de respuestas políticamente incorrectas en este gremio de la movilidad, en auto y caminando. En auto, pues, tengo dos sobrinitas que las tengo muy bien en mis aurículas izquierdas, de mi corazón. Entonces, llevo a mis sobrinitas, soy el conductor de mis sobrinitas de seis años y entonces lo hago más que todo por necesidad. Pero también por distanciamiento social. Hasta hace poco, la semana pasada, tuve la oportunidad de otra vez incorporar el sistema de transmilenio, sistema de transporte público. He visto una mejora en percepción de seguridad y todavía veo que se ha disminuido la cantidad de viajes. Cerrando la respuesta, en auto privado y caminando. Importante, qué bueno poder conocer también esos ejemplos porque se los pregunto en parte para tratar de entender, claro, la dinámica de cada persona, pero ante todo está también esa idea inconsciente un poco de no me quiero incomodar. Es que yo me voy así, me he ido así siempre y no lo quiero hacer. A quienes tienen esa mentalidad, ¿ustedes qué le dirían? Por ejemplo, David. Bueno, incomodarse. Sí, esa era una mentalidad que yo tenía. Por ejemplo, yo decía, yo me voy a en bicicleta porque me voy a pegar una mojada, hoy va a llover, voy a llegar sudado, hasta el momento en que empecé a apreciar el tiempo. Esto es vital, en serio, para transformarse en la movilidad sostenible porque tú estás perdiendo en sistemas de transporte público más o menos una hora y media en los recorridos constantes, en las troncales, mientras esperas el diarticulado, mientras haces, digamos, un transbordo si tienes que hacerlo o mientras esperas el SITP que se están demorando 40, 45 minutos y el recorrido adicional de esos tiempos, son una hora y media. En una motocicleta, por ejemplo, hay varios factores que están frente a este tema. Primero, las vías donde las motocicletas circulan son las mismas de los carros y si empezamos a compartirlas de una forma imprudente que se hace, que es cuando las personas van en la motocicleta por la mitad de las vías, esto genera bastante accidentalidad y eso es uno de los motivos por los cuales me empecé a transformar a la movilidad. ¿Cuál es la mejor ventaja que tiene? El tiempo. Segundo, que tú no estás compartiendo, digamos, el espacio en estos momentos de pandemia precisos con ninguna persona a tu alrededor. O sea, no tienes a alguien sentado al lado de tu bicicleta. Tercero, la actividad física que recordemos que en pandemia nos volvimos exageradamente sedentarios, nos la pasábamos sentados, todo era por domicilios, salíamos muy poco por el temor al contagio y la bicicleta se presenta como uno de los momentos más importantes para reactivar la actividad física de las personas. Entonces, beneficios hay bastantes. Primero, estás ganando bastante tiempo al movilizarte en algún medio de transporte alternativo, bicicleta, scooter o patines, caminando también. Segundo, los tiempos de desplazamiento son mínimos. Tercero, actividad física que estás realizando. Cuarto, distanciamiento social y quinto, pues estrés. Tú te descontaminas del estrés, tú te montas en la bicicleta, empiezas a andar y no vienes estresada con el tiempo del otro, o sea, que el bus frenó, que el bus paró, que el arrancó o que el trancón, demás, tú vas libre y puedes elegir porque eres totalmente libre de elegir cualquiera de las vías. Me voy por acá entre cuadras, puedo meterme perfectamente entre cuadras y regresar de nuevo a una arteria vehicular de forma muy rápida. Entonces, todas las ventajas del mundo. Todas las ventajas, sin duda. Esa del tiempo es crucial, ¿no? Una hora y media que se gasta, a veces más, porque también está la estadística, ¿no? en la que muchos trabajadores viven lejísimos de los lugares donde laboran y, por supuesto, pues eso les quita muchísimo más tiempo con los trancones que, por ejemplo, en Bogotá todos conocemos. En medio de todo esto, profesor Stalin, hay un auge en la venta, ya lo veníamos diciendo también, de las patinetas eléctricas. Nos cuentan, por ejemplo, que para comprar carros eléctricos las listas se hacen largas porque hay concesionarios que los venden pero entonces los están entregando de seis meses en adelante o más. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Correcto. Digamos, en el tema de la movilidad a través de autos eléctricos lo que se está haciendo es justamente un aumento de... en la pandemia se dejó de producir y ahora se está produciendo inventarios y esos inventarios van a llegar aquí a Colombia en los meses de mayo, junio y julio. Entonces, esos inventarios van a llegar. Se subieron los costos. Ustedes saben hay un tema de inflación a nivel internacional que no solamente impacta los productos de consumo pasivo sino también los productos de consumo de lujo o de consumo diario como tal. Entonces, hay un tema de aumento de costos de operación y eso hace que se empuje también un tema de los precios finales. Pero también con estas normas que ha colocado la alcaldía hay incentivos para que la gente compre autos eléctricos. Eso también es un inductor de aumento de precios. Si bien la medida es deseable que la gente que dice bicicleta, autoeléctrico, patinete eléctrico, eso está muy bien, estos elementos, patinete eléctrico y autoeléctrico van a tener unos costos de fabricación altos y también eso se está a transmitir al consumidor final en el precio. Hay también un efecto que nosotros lo vemos como colateral que son más autos en la compra. Sí, sobre eso que usted está mencionando me gustaría también preguntarle a David porque tal vez medidas como esta de pico y placa todo el día en Bogotá pueden producir un aumento en la venta de motos y de un segundo carro o un tercer carro. No falta, ¿no, David? Efectivamente, digamos que estas son normas o intentan generar como este tipo de elementos para organizar la ciudad pero entendamos que estamos en un momento coyuntural no solamente a nivel social sino a nivel de planeación de ciudad. La construcción del metro ahorita van a tumbar el puente de la 68 con 26 y esto empieza a generar unos caos vehiculares importantes. Ahora, poniendo una medida donde vas a eliminar cierta cantidad de vehículos por decirlo de alguna forma en el día pues lo único que estás generando es que las personas empiecen a utilizar otro tipo de transportes en este caso van a comprar más automóviles como ya bien lo has dicho y la solución no es comprar vehículos sino tratar de disminuir esto pero como las personas no creen en los sistemas de transporte público que ese es el gran cuestionamiento no creemos en este tipo de sistemas de transporte público en este momento porque los servicios han demostrado que no son los mejores no son óptimos para cubrir una población tan grande pues simplemente esto se va a volcar a una compra de vehículos constantemente ¿sí? Las personas que ya se mueven en bicicleta por ejemplo y les hurtan la bicicleta ¿qué hacen? Compran otra bicicleta y por eso sigue haciéndose el mismo ciclo por eso es que las bicicletas también cuando las hurtan es un excelente negocio porque las desvalijan y todo y siempre van a tener un mayor y un mayor acogida precisamente porque están creciendo los números porque las personas que ya montan bicicleta no se bajan de la bicicleta porque entendieron las dinámicas lo mismo los que ya están acostumbrados a andar en su vehículo automóvil o motocicleta si les van a quitar un día o una de dos o pagan toda la restricción del pico y placa que básicamente una persona que puede comprar otro vehículo prefiere pagar el pico y placa que son más o menos 6 millones al año si no estoy mal o con la motocicleta que no tiene pico y placa pero posiblemente por ahí habían unos rumores que ya están desmintiendo pero lo único que están haciendo es hacer crecer el parque automotor con unas vías que no están preparadas para este tema y no es porque no tengamos espacio sino porque no sabemos planear los recorridos claro claro sin duda ahora estas alternativas de movilidad lo pregunto además para quienes si entienden el mensaje quienes han tomado esa decisión y dicen yo lo quiero hacer lo quiero cambiar y han optado por todas estas alternativas también de movilidad ¿cómo ven ustedes el panorama? digamos ¿son optimistas frente a lo que puede pasar en Colombia en el mundo frente a todas estas nuevas opciones de transporte profesor Stalin y esto también ya es a manera de conclusión para ir cerrando un poco el tema si hay un espacio de crecimiento para la movilidad a través de bicicletas en Bogotá hay espacio de crecimiento falta es por supuesto mejorar la percepción no solamente la percepción sino la inseguridad los beneficios que nos decía David son todos salud no contaminación comodidad beneficio no llega necesidad para hacer ejercicio hay un espacio de crecimiento muy bueno hay falta es mejorar algunos aspectos de seguridad falta mejorar por ejemplo también el aspecto de seguridad para mujeres hay una perspectiva de género ahí falta mejorar la conectividad con el sistema de transporte masivo falta mejorar el sistema de ciclorrutas como tal es buena noticia el sistema de transporte público de bicicletas que neocupo entonces si hay espacio para la movilidad de bicicletas de patinetas y aunque hay unos digamos expertos que dicen que el indicador de movilidad de Bogotá es bueno porque no importa más gente en un modo yo discuto de ese indicador porque ellos dicen de que mover 500 personas 200 personas en un articulado es bueno es porque hay mucha gente transportándose una sola vez en ahí pues esto es una falacia porque uno va incómodo metamos entonces 500 personas que aún estamos en el indicador pero entonces regresando al núcleo de tu pregunta si hay espacios de crecimiento y falta mejorar esa percepción de seguridad conectividad de este modo no claro sin duda lo que queda en evidencia también después de este análisis y esta conversación es eso que los retos son muchísimos ¿cómo lo ve usted David? bueno yo esto como una gran oportunidad lo hemos vivido desde que fundamos mejor en bici hasta la fecha como una oportunidad porque somos unos crédulos que la bicicleta es una de las mejores opciones para movilizarte en el mundo Bogotá tiene una oportunidad gigante en este preciso momento porque ya ha convertido a gran parte por necesidad a moverse en bicicleta y estas personas que por necesidad aprendieron a moverse en bicicleta ya lo están haciendo por gusto hay algo que me parece bastante agradable de la bicicleta y de la movilidad alternativa y es que es un transporte que no tiene clase aquí quiero llegar con esto es que no importa si tú eres el gran gerente de la compañía o eres la persona de seguridad cuando te montas en una bicicleta no tienes estrato social no tienes nada de este tipo de cosas sino estás compartiendo una única vía con un vehículo que tiene las mismas prestaciones y los mismos tiempos de desplazamiento que cualquier otro que esté a su alrededor otro punto importantísimo que tenemos es el tema de seguridad pues lo vamos a vivir en América Latina por un buen tiempo mientras desarrollamos un sistema educativo que corresponda con nuestra cultura y el tema de seguridad en cuanto a accidentabilidad la accidentabilidad en bicicleta no va a ser mortal eso es muy importante porque tú no vas a agarrar bicicletas contra bicicleta a 25 kilómetros no te vas a matar entonces es muy importante también cómo puede disminuir los accidentes mortales con este tipo de vehículos y por último pues solamente me queda decir que las empresas están haciendo una gran apuesta de hecho nuestro core de negocio es eso brindarle a las empresas la posibilidad de moverse en bicicleta y están haciendo una apuesta importante porque ya están convirtiendo varias de sus rutas que antes eran vehículos en este caso buses colectivos taxis demás a convertirlos en flotas de vehículos alternativos entonces me está dejando esto una enseñanza muy grande y es que si tenemos mucho espacio para poder aportarle a la movilidad sostenible aportarle al ser humano y aportarle a una Bogotá y a una ciudad con un desarrollo social y cultural mucho más amplio es una oportunidad inmensa está todo por hacer podría decirse también me gustó mucho esa frase de la bicicleta que es un transporte que no tiene clase pero si una infinidad de beneficios como lo veníamos diciendo a lo largo de esta conversación ahorrarse hasta dos horas es la vida estamos hablando también de la vida es tiempo de vida que se puede aprovechar en otras cosas sin duda son medidas necesarias más en un mundo que atraviesa una emergencia climática sin precedentes y no nos cansamos de decirlo nuestras acciones tienen impacto en ese equilibrio de la tierra son el profesor José Stalin Rojas el director del observatorio de movilidad y logística de la universidad nacional en Bogotá profesor gracias gracias Juanita un saludo a David y a la amable que le hubiese muchas gracias por acompañarnos también a David Bermúdez el director comercial de mejor en bici gracias también por lo que hacen David Juanita muchas gracias a ti por la invitación profesor como siempre usted es un gran experto en el tema y nada sigamos trabajando todos porque la movilidad sostenible y el país nuestro planeta y la gente necesita empezar a vivir de una forma gratificante y la bicicleta te lo permite sin duda así tiene que ser gracias a los dos buenas noches que estén bien muy bien hacemos una pausa y ya volvemos y nos conectamos con Ricardo Espina para que nos cuente qué es lo que tiene hoy en su radar ya volvemos seguimos en sala de prensa ahora saludamos a Ricardo Espina el director de los servicios informativos de Blue Radio que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar Ricardo hola saludo para todos en sala de prensa en noticias Caracol ahora hoy entra en el radar una decisión que están tomando las autoridades de varias ciudades y países del mundo por cuenta del avance de un nuevo pico de la pandemia en este caso luego del avance de la variante Omicron que ha ocasionado el aplazamiento de varios eventos en el planeta y estamos hablando de lo que anunció en las últimas horas el alcalde de Barranquilla Jaime Pomarejo que en una decisión absolutamente inédita aplazó el carnaval de Barranquilla patrimonio inmaterial de la humanidad para los días 26, 27, 28 y 29 de marzo antes de el mes de abril luego de un partido de la selección Colombia pero además aplazó un mes la celebración estaba previsto inicialmente que el carnaval de Barranquilla se realizara a finales del mes de febrero y todo esto por cuenta del avance de Omicron que ha empezado a registrar cifras de nuevo muy altas de contagios en Colombia hemos tenido más de 30 mil casos en 24 horas y también ante el aumento de personas fallecidas más de 200 se han presentado en los últimos días cada 24 horas teniendo en cuenta además que se puede presentar un aumento de consultas en urgencias y el aumento de personas en cuidados intensivos hay que recordar que la variante Omicron tiene una particularidad y es la mayor velocidad de contagio que tiene frente a otras variantes que hasta hace pocos meses eran predominantes como la variante delta este aplazamiento del carnaval de Barranquilla tiene consecuencias económicas por supuesto porque miles de personas que tenían ya su reserva hecha de etiquetes de avión o de hoteles tendrán que hacer modificaciones y por eso hay también consecuencias para la economía de Barranquilla que en medio de todo ha aceptado de buena forma lo que ha decidido el alcalde por cuenta de lo que significa en cualquier caso una emergencia adicional si se regalan a realizar los eventos del carnaval de Barranquilla en la fecha prevista la batalla de flores el entierro de José Lito y otros eventos que son multitudinarios por ejemplo la batalla de flores se tiene en estimativo de que hay cerca de un millón de personas en las calles en un escenario como esos la velocidad de contagio de Omicron sería muy alta y sería muy riesgoso Barranquilla como les decía no es la única ciudad del mundo que toma decisiones hace una semana habían anunciado a las ciudades de Sao Paulo y de Río de Janeiro en Brasil el aplazamiento para el mes de abril de sus carnavales con las escuelas de Zamba y todo lo que significan decidieron por cuenta de Omicron aplazar las hasta el mes de abril decisión responsable gracias Ricardo hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora los dejamos con el segmento económico signo pesos buenas noches y hasta la próxima Sala de Noticias Caracol